Despide las mejores fiestas del mundo con Navarra Televisión. El 14 de julio, al filo de la medianoche, cantaremos juntos El Pobre de Mí. Sigue en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, uno de los actos más tradicionales y emotivos de los San Fermines, porque ya falta menos. Navarra Televisión. ¡Viva San Fermín!